Aquí encontramos a Gloria, te doy alcohol. Gloria quiere limpiar las manos. Sí, es que andaba tomando cafecito con pan, la bebida típica. Me cae bien porque a mí me encanta el pan con café. Ah, de verdad. Mira Gloria, te dije que te iba a hacer el video temprano, ¿verdad? Pero te fuiste a tomar café y ya no te lo pude hacer. Sí, fui a vitrinear que miraba, a mí me gusta alegrarme los ojos. Y fui a ver montón de cositas bonitas porque ya estamos en el mes del amor y la amistad. Eso sí. Y con ansias locas porque mamá, miren cómo el Cucatleco dice que me tiene un detalle, un obsequio, ¿verdad? De verdad. Ajá, entonces en ese grupo de bailarinas me ha incluido a mí. Y yo ya me imagino ese 13 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, más que todo el Día de la Amistad. Que me regale el regalito porque yo ya quiero ver qué es y de qué se trata el obsequio. Qué chivo. Ajá. ¿Y qué quisieras tú hoy para el 14 de febrero, Gloria? ¿Qué quisieras? Ay, o chocolate porque me lo como, la panza precisa. Cabal de cielo, vamos a ir allá al parqueo porque como les digo de que Gloria se me había escapado, andaba por otro lado. Andaba tomando cafecito, tomando aire, vitrineando. Cabal, está bien, Gloria, que está bien que te distraigas aparte de estar bailando. Como que va a llover, va. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Cuántas de lluvia. Ay, no, las dos alitas con otras. Ay, me bien. Pasémoslo, pasémoslo. 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 Yo cantando una y ella canta otra. Y gotas de lluvia. Bueno, vamos a ir allá al carro porque ahí ya... ¿No le gusta la gota de lluvia? ¿Cómo no? Gotas de lluvia, tan, 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 lágrimas que salen del corazón. Ay, acercarnos. Ay, acercarnos. Ay, acercarnos. Ay, acercarnos. Un día vamos a traer una bocinita y la vamos a cantar juntas. Y mire yo cuando vengo en el bus, vengo y decirle, ¿cuál canción canto? ¿Cuál canción canto? ¿Y entonces? Es que va a creer que la cabeza mía no me sirve. Todas las canciones que yo me aprendí desde niña, ya me las podía. Cuando nacieron mis dos hijos y luego, luego, pedacitos, me acuerdo. Vaya, Gloria. ¿De una casa? ¿Trabajando? Trabajando. Ay, pobrecito. Mira, Gloria, fíjate que vino una suscriptora anónima. Bueno, no quiso decir su nombre, solo me dijo que te entregara este par de zapatos. Ay, qué lindo. Mira. Ay, qué lindo. Dijo que te los acababa de pasar comprando. Ay, gracias, verdad. Y que Dios bendiga a la suscriptora tan linda, verdad que... ¿Por qué está el otro? Nunca me dejó de quejar. Y la bolsita que me reconoce, va, que me quiere. Gracias por quererme tanto, va. Y la gente que no me quiere también, gracias a Dios, verdad. Por ahí vamos, va, mientras Dios nos presta vida, verdad. Este, Dios le bendiga a suscriptora, querida, amada, bella ángel, por esta bendición que usted me hace llegar a mis manos. Que Dios me le siga bendiciendo, primeramente en salud y allí su bolsita, verdad, su bolsillo económicamente, pues bendiciones. Que Dios me la guarde y a sus seres queridos que las rodean, su familia, también que Dios me la bendiga. Que pase una bonita noche y, pues, estoy emocionada, contenta, va, este, de que, dice en la Biblia, ya estoy emprendiendo un poquito a poco de que los hermanos vienen a partir los cafecitos con pan todas las noches aquí en el Parque Libertad. Que dicen que las misericordias de Dios son nuevas a cada mañana, pues, sí, real, digo yo que va, guau, digo yo, como Dios es de lindo que, cuando yo digo que no voy a comer es cuando, mire, me abunda la comida. Café por un lado, café por otro lado, gracias a Dios, pa, que me abunda el café con pan, la bebida típica del Salvador. Y, mire, pues, gracias, amadísima suscriptora, verdad, que por estos lindos zapatitos que usted me hace que yo me ponga. Gracias, oiga, le agradezco mucho de antemano. Y aquí mi hermanito precioso con la YouTube salvadoreña, pues, mire, me hace posible de recibirlo yo, verdad, gracias, hermanita preciosa. Hola, ahí estamos, ahí está, gracias a Dios. Que la bendiga en salud para usted, sus tres hijos lindos y su esposo también, el papá de ellos, verdad, entonces, es genial, verdad. Agradecido con el de arriba, con el de más arriba, con el todopoderoso, siendo mi socio, mi fiel amigo, que sacó de la pobreza, eso maldito es mi enemigo. Esa palabra casi no me gusta decir, maldita, porque mi mamá, esa palabra, aún me daba en la boca. Sí, es maldita. No digas esa palabra porque te voy a cachiviar. Pero como si dice la canción, entonces. Pero sí, con todo respeto, verdad, a los señores suscriptores, un saludo para ustedes, muy buenas noches. Síganle dando like, compartan este cortito video de mi persona, verdad. Y suscríbanse, y miren, por favor, apoyamos a YouTube Salfaboreña, que sigue creciendo el canal de ella, porque es una bella dama, preciosa, linda, y es un ángel. Como sus tres hijos son ángeles, porque sí demuestran su hermandad para el prójimo. Y a Diosito, a papá Chujen, eso le encanta. Cuando él mira que todos nos llevamos bien, que ellos también, como ellos, como otros, lo pueden hacer, pueden unirse, apoyar al prójimo con un dulce. Una sonrisa me basta y me llena, me satisface el alma y me dan más ganas, ánimos de seguir viviendo la vida. Gracias, y pues será hasta el día de mañana, verdad, de que yo estaré acá de vuelta, porque yo casi voy buscando la cama y ya me quiere bajar el sueño en la cabeza. Pero no ha cenado todavía, no has ido a cenar. Ya voy a ir a cenar, porque ya va a venir la señora con la comidita, pues, bendito Dios. Y cuando yo menos pienso, me dicen, Gloria, trae mi, aquí está un pan con café, aquí está algo de comer. Gracias a Dios, porque la comida me la llevo, porque a medianoche me levanto, fíjense, como que soy conejo. Ya me imagino. A meterle la boca, porque mire, hoy sí se me está abriendo el costal, mire, de la panza. Me da hambre, entonces yo, anoche compré una mi soda, así, mire, mi Coca-Cola. Y unos pancitos bien ricos, mire, como que era con toda la ratita yo comiendo. Y entonces, ay, atorraba la cara, como la soda tiene bicarbonato, mire, ay, qué malo está lollido, mire, la soda, ay. Y después, plum, a la cama. Otra vez. Bien, ya la hay. Y yo, burruocucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc por mamá miria como de respeto que les tengo a ellos verdad que pues sí como le voy a hacer pues si no lo dice de la gente pero mire gracias a dios que en ese como a través de ese como juzga teleco ando volando en las redes sociales y agradezco a todos los youtubers salvadoreños que se han unido de tomar el bien de apoyarme en los cortitos vídeos verdad y así como usted también que siga creciendo son mis mayores deseos gracias gloria todo me lo siga bendiciendo y hay que seguir con las pilas puestas gracias gloria y hasta mañana será si dios lo permite y nos presta vida otra vez gracias y gracias a la suscriptora que trajo esos zapatos para la gloria así que nos vemos en un próximo vídeo feliz noche a todos